Tengo una pequeña adivinanza para ti. Si te digo un bicho, un parásito que se adhiere a la piel y nos chupa la sangre y no es el mosquito, ¿en qué piensas? Efectivamente, en una garrapata. A ver, lo ponía en el título, tampoco iba a ser tan difícil. Bien, estos bichos, que son un motivo frecuente de consultas, sobre todo en época estival, hay que tener en cuenta varias cositas para saber cómo retirarlas, qué es lo más recomendable y qué problemas nos pueden dar. Generalmente, se van a adherir a la piel de las personas en esta época estival, sobre todo en zonas donde hay ganado, donde la hierba está muy alta y hay que tener en cuenta que no saltan. Por tanto, cuando pasamos cerca de alguna de ellas, se nos van a adherir a la piel y se van a juntar. Tienen unas mandíbulas con las que se enganchan a la piel. Hay algunas incluso que cementan ahí para quedarse bien adheridas y depende el tipo de garrapata, hay muchísimas, pues va a tener asociados unos riesgos u otros, sobre todo en cuanto a las enfermedades que nos pueden transmitir. Normalmente no generan complicaciones, suelen ser muy leves y autolimitadas, como una pápula pruriginosa, un poquito de eritema, pero sí que en algunos casos pueden ser un poquito más extensas, como pueden ser celulitis, úlceras, aunque en general se van a tratar de forma local. Sí que hay en algunas ocasiones en los que se puede producir una reacción grave. Suelen ser muy poquito frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta y es donde hay que poner el ojo. Normalmente se van a poder producir infecciones, como las más frecuentes en España, puede ser la enfermedad de Linn, puede ser la fiebre botonosa o también el de Bonel tíbola. También se pueden producir reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas o neurotoxicidad por picadura de garrapata. No es nada frecuente, como decimos, el porcentaje es muy pequeñito, pero hay que andarse con ojo. Bien, ¿cómo vamos a proceder a retirarlas? ¿Cuál va a ser el procedimiento para retirarla? Tenemos dos opciones. La primera de ellas es con pinza. La pinza tiene que ser roma, hay algunos autores que recomiendan de dientes, pero en general vamos a utilizar una pinza roma, y vamos a intentar traccionar la garrapata muy suavemente, lo más cerquita de la piel, lo más cerquita de su boca. Es muy importante no agarrarla nunca por el cuerpo porque puede regurgitar. Si regurgita en su saliva es donde tiene mayor carga de microorganismos que nos pueden infectar, así que es muy importante no tirar de ella desde el cuerpo. Vamos a coger con la pinza, cerquita de la boca y de la piel, y vamos a traccionar suavemente hacia arriba. No hay que tirar fuerte, una tracción suave y progresiva. También tenemos esto de aquí. No sé si conocerás lo que es. Esto es un gancho de OTOM. Es otro dispositivo que podemos utilizar para retirar las garrapatas. Es muy interesante, es muy asequible, lo podemos encontrar prácticamente en cualquier parte y va a ser muy útil para retirarlas. Lo que hace esto es enganchar la garrapata muy cerquita de la boca también y para utilizarlo lo vamos a coger, vamos a traccionar suavemente y a la vez vamos a hacer un pequeño giro en espiral, muy suave, para que la garrapata prácticamente se suelte sola. Como digo, estos cacharritos son muy económicos, son muy accesibles y hay que tener en cuenta que les vamos a tener de diferentes tamaños. Si la garrapata es muy grande, tendremos que coger uno con la boca más ancha y si la garrapata es chiquitita, tendremos que coger uno con la boca más estrecha. En este, por ejemplo, vienen las dos. Por un lado tiene una boquita más pequeña y por el otro un poquito más ancha. Hay veces que vas a tener en la caja los dos ganchos. Esto depende del fabricante y de la marca. Como decía, te preguntarás, vale, pero es que a mí me han dicho que va muy bien quitarlas con vaselina, quitarlas quemándolas, no sé qué, o dejar que se caigan. Es cierto, normalmente esto funciona bien, pero no es recomendable porque a mayor tiempo la garrapata sobre la piel, mayor riesgo de infección. Por tanto, hay que quitarlas cuanto antes. Es muy, pero que muy importante quitarlas cuanto antes. Así reduciremos los riesgos. Y sí que es muy recomendable, y esto muy poquita gente lo sabe, que la garrapata, lo ideal es, nos sirve como muestra de laboratorio para poderla analizar y ver si tiene algún bicho asociado que nos pueda infectar. Por tanto, se suele recomendar, si la hemos quitado en casa, si la hemos quitado en el centro de salud nosotros como profesionales, pues quizás directamente la podamos mandar al laboratorio. Pero si no, la podemos guardar. Se recomienda durante 32 días en un bote con un pañito húmedo. No hace falta darla de comer ni tenerla de mascota, pero va a ayudar a que se conserve mejor. ¿Por qué 32 días? Porque básicamente cuando tenemos una garrapata y nos ha podido infectar, la gran mayoría de infecciones que nos puede producir, el tiempo en el que tardan en infectarnos, ese tiempo estimado que vamos a tener síntomas, se puede ir a los 32 días, 32 días de tiempo de incubación. Por tanto, se suele recomendar dejarla y guardarla durante 32 días. Hay enfermedades que van a debutar muchísimo antes, hay alguna que se puede ir hasta los 60 días, pero la gran mayoría dentro de esos 32 días nos va a poder dar síntomas. En el caso de que dé síntomas, por ejemplo, fiebre, malestar general, etcétera, etcétera, es muy importante acudir, pues eso, al centro de salud o a urgencias y avisar de que nos ha picado una garrapata en ese periodo ventana. Hay algunas enfermedades como la de Lyme, que se puede confundir, por ejemplo, con meningitis, etcétera, etcétera, y puede liar el diagnóstico y por tanto que nos estén tratando una cosa que no es la adecuada, hasta que se descubre, pasa un tiempo muy valioso que no podemos perder. Por tanto, es importante dejar muy bien registrado el hecho de que se ha sufrido una picadura de garrapata. Hasta aquí todo lo que te quería comentar. Me gustaría saber en comentarios si has tenido algún caso, si te ha picado a ti, cómo lo has solucionado. Esto es también un pequeño tema de Maestros de la Sutura, que también hablamos de cómo extraer cuerpos extraños. La garrapata no es un cuerpo extraño como tal, porque es un bicho, pero es muy importante porque es una consulta muy frecuente. Así que, si te apetece, también tengo un regalo que creo que te puede interesar en mi perfil. Así que, nada, te leo en comentarios y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!